Aquí andamos echando desmadre con mis compas de grupo recién Así es compa Colocho, de Perris a Santana viejo Saquen la botella compa Belli y compa Esteban Que esta noche nos ponemos una peda loco ¡Adiós, ayón! ¡Adiós, compadre! Las amistades van y vienen Todo depende de lo que tienes Si no te faltan los billetes No te faltan las mujeres No digo que yo soy pobre Mucho menos que soy rico Pero vamos avanzando Nadie me va a detener Como espuma voy pa' arriba Sufiendo desnivel Poca gente me conoce Pero muchos me critican Así es en esta vida Cuando de abajo vas pa' arriba Bastante yo he batallado Pero los papeles cambiaron Ahora la vida es diferente Eso a mí no me ha afectado Sigo con la misma mente Yo aquí sigo trabajando Escuchar antes de hablar Hay que pensar antes de actuar Cada acción Cada acción tiene una reacción No hay que tocar a un león Calibre 45 Solo pa' mi protección Hay muchos amigos falsos Hay que andar con precaución Hay que andar con precaución Elige bien tus amistades Cuídate de la traición Lo que pesa es mi palabra Yo no me ando con mamadas Ahora sí soy muy mentado Pinches amistades falsas Mis amigos están contados Nunca me han dado la espalda Ahora sí voy escalando No saben cuánto batallé Vamos poquito a poquito Subiendo de nivel Si es que paro Si es que paro Gracias.